¿Qué tal? Les habla Jess, a.k.a. Courageous. ¿Qué tal? Hablando sobre todo, de todo un poco, de todo un poco. Hablando de mi cabello, mis esfuerzos para mi salud, mis ejercicios, mi yoga, que estoy en un viaje espiritual, y nada, viajando por la vida, porque la vida no es la determinación, es el viaje, y tratando de disfrutarlo lo más que pueda. Hoy les quiero hablar de mi próximo viaje, que es mi viaje a encontrar el aceite perfecto para mi cabello. No se lo voy a enseñar ahora porque tengo un regredo de esta bufanda. Así que pondré fotos de cómo se ve mi cabello cuando está, usted sabe, presentable. Pero, ahora les quiero hablar, les quiero hablar sobre el aceite. Yo he tratado bastante aceite. Usted sabe que para el cabello natural hay que poner aceite para atrapar la hidratación dentro de los cabellos y mantenerlo hidratado. Bueno, yo he tratado aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de la semilla de uva, y aceite castor jamaiquino negro. Y, empezar desde el principio. Cuando empecé mi viaje natural, que me corté todo lo cabello, todo. Yo me lo corté bajitico, que mi familia dijo, muchacha, ¿qué pasó? Te volviste loca. No, no me volví loca. Pero, yo estaba transicionando por cuatro meses y me jalté de tener una textura aquí y una textura aquí, que me estaba, era un desastre. Entonces, lo que hice, me corté todo lo cabello. Y cuando yo empecé mi viaje de cabello natural, yo no hacía ninguno del método de L.O.C. o la L.C.O. Yo nada más, me ponía, me lavaba la cabeza, me ponía producto y me peinaba. Bueno, no había mucho que peinar en ese tiempo. Pero, me puse a estudiar eso de lo cabello natural. Ahí yo descubrí el método L.O.C. y el L.C.O. Yo empecé con el L.O.C. Y empecé con el aceite de oliva. El aceite de oliva inmediatamente no me gustó. Empecé con eso porque esa era que tenía en mi cocina. Así que, ya que lo tenía ahí, de almorzalo, ¿verdad? Em, entonces, no me gustó. Estaba bien pesado en los cabellos. Y me sentía bien grasosa. Entonces, después yo descubrí que tenía los cabellos de porosidad baja. Entonces, em, me puse a usar un aceite más, más liviano. Empecé con el aceite de aguacate. Y era demasiado, demasiado liviano. Me sentía como en Goddielad con los tres osos. Muy caliente, muy frío, aquí en el medio. Entonces, el aceite es muy pesado, muy liviano. Ahora necesito algo aquí en el medio. Así que el aceite de aguacate no me funcionó. Después de ahí fui para el aceite de uva, que también era muy liviano, pero no tenía problema con eso. Así que seguí tratándolo. No, no era de que algo de wow, pero lo, lo usé porque lo tenía y no lo iba a desperdiciar ya que lo tenía. Entonces, cuando se me acabó ese, ahí yo fui al Jamaican Black Castor Oil, al Castor Jamequino Negro. Que he leído por todas partes que eso es un aceite bien pesado, que pesa mucho. Y sí, es un poquito perco en cómo se siente, pero en mi cabello no se sentía pesado para nada. Ese es mi aceite. Bueno, creía yo. Me encanta. Yo mantengo un diario de mi cabello. Todo lo que yo le hago en mi cabello, yo lo escribo y catalogo qué me funciona, qué no me funciona, cómo se siente mi cabello, cómo no se siente, qué yo esperaba. Bueno, el aceite de jamequino, el aceite de castor jamequino negro, me funciona en los cabellos. No se me siente como que tengo producto sentado ahí en la cabeza. Me hace mis, mis edges, mis rodillas de la cabeza, me lo hizo crecer y lo he notado mucho crecimiento. Se me siente más fuerte el cabello de por sí en la cabeza entera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a mi cabeza, a mi cabello le gusta el aceite de jamequino, castor negro, ¿verdad? Pero a mi piel no. Tengo por todos lados epinilla. No sé si exactamente es el aceite de castor negro, pero yo he eliminado todos los productos porque yo, esto empezó en abril. Bueno, yo fui a mi diario, ¿qué fue lo que estaba haciendo diferente en abril? Para ver qué era la causa. Corté los productos. Es más, yo empecé un régimen de mi cabello que ahora yo nada más uso, después que me lavo la cabeza uso dos productos. Mi condicionador, que no se enjuaga, yo lo hago yo misma, que es la planta de alo con aceites esenciales y agua. Eso es todo. Después de ahí yo me hago el aceite, me atrapo eso con el aceite de castor negro. Y al aceite de castor negro le he hecho MCM y aceite romero y de pimienta, de menta esenciales, gotas. Que eso es, no sé si ustedes han oído de Curly Proverbs. Ella recomendó eso como su aceite para el crecimiento, lo estoy tratando. Y se lo he hecho al aceite castor negro porque no quiero hacer el aceite de crecimiento que ella tiene, que tiene un trozo de aceite. Que yo, como le digo, tengo la porosidad baja y todo su producto se le queda encima del cabello. Y no es bueno. Entonces yo pensaba que esa era la causa de, porque el cuello y el pecho y la espalda. La espalda está mejor y el pecho y el cuello. Entonces tengo toda esta marca porque yo no puedo dejarme una pirilla quieta. Yo he así, explotándomela. Hasta que yo no vea sangre yo no dejo explotámela. Y a veces hasta sigo, por si acaso queda un poquito mal cruzado. Entonces, por eso es que voy a empezar a mi viaje de aceite. Voy a tratar todos los aceites. Empezando con lo liviano, claro, porque si lo liviano funciona, ¿para qué necesito lo pesado? Porque yo no quiero productos que se queden encima de mi cabello. Entonces voy a empezar con los aceites livianos y viajar hacia los aceites más pesados a ver cuál funciona con mi cabello. Como digo, y para mi piel también. Porque no necesito algo que me va a funcionar aquí, como el aceite de Jamaican Black Castor. Y no me va a funcionar aquí. Entonces, como ya he eliminado todo lo que yo he estado usando. Lo único que no he eliminado, a pesar del aceite de castor negro, es el shampoo. Que yo uso Carol's Daughter Black Vanilla Selfie Free Shampoo. Y yo no me lavo la cabeza con shampoo una vez a la semana. Si puedo extenderlo más de una semana, trato, pero no puedo. Como le digo, el producto se me queda. Ahora que estoy haciendo este régimen que nada más uso solo producto que el acondicionador sin lenguaje a lo que yo hago. Y el aceite castor negro, no uso tanto producto. Ahora puedo extender el tiempo que yo duro entre lavadas. Pero, quiero cambiar eso porque a lo mejor es una alergia, una reacción. Que algún ingrediente que tiene eso, esos productos, esos dos, el aceite o el shampoo. Que a mi piel no le gusta. Que a lo mejor está reaccionando por eso. Porque yo hasta he mejorado mi régimen para la piel. Que se lo enseñaré en otro video. Pero, yo lo he mejorado y como quiera tengo este problema. Así que, voy a tratar todos los aceites. Voy a tratar por dos o tres semanas. Y voy a catalogar todo en mi diario, en mi video. Yo le dejo saber como me va con cada aceite. Hasta que encuentre el aceite de mi destino. So, bienvenido a mi canal. Trataré de poner video cada semana. Y lo mantener al tanto. Vamos a divertirnos en este viaje juntos. Y, si no le han dado like o no le han dado subscribe. Denle ahora, inscríbanse a mi canal. Y, bienvenidos.